Andrés Manuel López Obrador, el precandidato de Morena a la presidencia de la República, se comprometió con los profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que de ganar las elecciones en 2018, cancelará la reforma educativa, indicó que no se va a seguir humillando al Magisterio Nacional y se va a respetar a los docentes. Se dictó un año de prisión preventiva contra Juan Carlos Moreno, alias El Arri, tras formularse la imputación por el homicidio calificado de la periodista Miroslava Brich el pasado 23 de marzo. El Arri es señalado como el jefe de los sicarios, que planeó la parte operativa del asesinato de la periodista, diseñó la forma operativa del crimen y realizó labores de vigilancia. Además, escondió al gatillero que disparó contra la comunicadora Acapulco Guerrero, ocupa el primer lugar entre los municipios con más homicidios de mujeres en México, con 144 casos, según la Organización de Naciones Unidas para las Mujeres, seguido de Catepec en el Estado de México y Ciudad Juárez en Chihuahua. Más de 2.000 mujeres en todo el país fueron asesinadas durante 2017, informó la organización. La administración de Enrique Peña Nieto está por terminar y solo uno de los 31 objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo ha sido cumplido. En este documento, cada nuevo equipo gubernamental expone el país canela y cómo se propone alcanzarlo, mismo que el gobierno del PRI ha dividido en cinco ejes principales, que fueron lograr un México en paz, un México incluyente, un México con educación de calidad, un México próspero y un México con responsabilidad, divididos en tareas y compromisos resumidos en 31 objetivos, a cumplir en seis años. Sin embargo, sus propios indicadores expuestos en su quinto informe de gobierno señalan que 18 de los 31 objetivos presentan avances pero están inconclusos y solo un objetivo en el tema de seguridad nacional está cumplido al 100%.